La guerra Entre Ucrania y Rusia Con Bueno, con nuevas Con nuevos actores Algunos Que están hablando de la aparición De Moldavia, de otro país En la guerra Con el presidente de Ucrania Que se ve victorioso En estos días que se cumplió Un año Transitando esta horrible guerra Entre otras cosas Cuando empezó la guerra Nosotros hablamos con El ex jefe del ejército César Milani Una entrevista que se replicó En muchísimos medios Hasta llegó al Congreso de la Nación Me acuerdo Me acuerdo Si un diputado Una diputada de Juntos por el Cambio No sé qué pavada dijo Pero Bueno Vamos a analizar de nuevo con él Y le agradecemos mucho Que esté conectado a César Milani César César ¿Cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos Nahuel y Tomás Buen día ¿Qué tal Nahuel? ¿Qué tal Tomás? Les mando un saludo Un abrazo a la audiencia Muchas gracias Muchas gracias como siempre Por los minutos que nos das Y bueno Ahí está Está presentado el tema Un año de esta guerra Vos cómo estás leyendo Todo este año Y cómo va a seguir Para vos Bueno Yo pensé Lo dije en su momento Que iba a ser una guerra De mediano plazo Yo calculaba Seis, ocho meses Pero evidentemente Lo que Se inició Con una guerra No local Porque las causas Las había proporcionado Ya Estados Unidos En Inglaterra Con los movimientos De la OTAN ¿No es cierto? Hacia el este Desde ya hace Veinticinco Treinta años Es decir La OTAN Quintuplicó Este O en Mejor dicho no Quintuplicó En cinco veces consecutivas Se amplió Hacia el este Esto Evidentemente Representaba Una Una amenaza Importante Contra Rusia Y Putin Lo venía debirtiendo Y por supuesto Que reaccionó Esa Esa reacción Que yo pensé Que iba a ser Tener Vuelvo a repetir Un plazo mediano No sé Seis, ocho meses Que se iba a conformar Un Un espacio De Digamos De Este Un colchón En donde La OTAN No avanzaba Más Este Bueno Se Se alargó Evidentemente Con el interés Exclusivo De Inglaterra Y de Estados Unidos Particularmente La venta De O la fabricación Y venta De armamento Que se ha Quintuplicado En el último año Y ha fortalecido A las industrias Armamentísticas Especialmente De Estados Unidos Y por supuesto Siempre con Este La Digamos La El 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 propósito Digamos Este Estados Unidos De afianzarse En la región En el este ¿No cierto? Con los países Con los nueve El Los países Los nueve Bucales Este Y En Asia ¿No cierto? Donde quiere seguir Teniendo el control Y especialmente Con miedo A las posibles Acciones Del segundo Gran gigante En el mundo Que es China Esto Ha provocado No cierto Evidentemente Que La OTAN Duplicara Sus esfuerzos En beneficio De Ucrania Ya sea En armas En material Bélico Bueno Este Miles de millones De dólares Que están yendo A Ucrania Para hacer frente A la invasión No hay ninguna Victoria de Ucrania Que pueda festejar Al año de guerra Así como Este Se muestra El victorioso Este personaje Senecki Que la verdad Que La historia Lo va Lo va Lo va Tener en cuenta Como un gran Un gran Este Actor En la escena Internacional Pero un gran actor Que Responde A los intereses Exclusivamente De Estados Unidos Y Este De Inglaterra A todo esto Europa Digamos Se ve Cada vez más Digamos Desbalanceada Y cada vez más Frente a Estados Unidos Y Inglaterra Cada vez más Aminorada En sus capacidades Y por supuesto Sufriendo Las consecuencias Alimentarias Y energéticas Que está imponiendo Rusia Rusia No ha tenido Las consecuencias Que decía Estados Unidos Que iba a tener Ni con La moneda Rusa Ni con El petróleo Ni con Las importaciones Al contrario España le compra Más petróleo India Ha triplicado Cuadruplicado Las importaciones De Rusia Es decir Digamos Tampoco Las medidas Económicas Contra Rusia Han sido efectivas Y Putin Se va a mantener Firme En sus pretensiones Que no son Ni más ni menos Que ustedes Fíjense En lo que estamos Hablando Acá Hay territorios Prorrusos Básicamente Todo el cordón Del Donbass Y Crimea ¿No es cierto? Que son territorios Que Rusia Por supuesto Los tiene como Territorios Digamos Casi propios Y la población Es prorrusa Evidentemente Ellos han estado Sufriendo A partir del año 2014 Un barrio Importante Y una Una Digamos Una persecución Muy fuerte ¿No es cierto? Desde Kiev Y desde Ucrania Sí Rusia Claro Rusia Decidió Poner fin a eso Recuperar su territorio Proteger a su población Y fundamentalmente Lo que siempre dije Desde principios Hace un año Y todos Nos están diciendo No es cierto Es ni más ni menos Que decirle Hasta acá llegaron Y acá Es lo que Digamos Todo esto Conforma Un panorama local Pero A nivel estratégico Lo importante Es que Rusia Ha plantado Un O ha planteado Un nuevo Sistema En el orden mundial Se acabó El unilateralismo Se acabó Estados Unidos Como policía global Del mundo Se acabaron Un montón de cuestiones Se están conformando Bloques de naciones Ya sea Por cuestiones militares Políticas Económicas Migratorias Etcétera En donde Se está conformando El nuevo mundo Multilateral En Argentina Tiene que estar Muy bien Claro En dónde va a jugar Y para quién Va a jugar Entonces Este mundo Que se está Terminando Es el que está Tratando de evitar Estados Unidos Que concluya Porque ellos son Los principales Beneficiarios de esto Yo les voy a recordar Únicamente Los que hablan De la defensa De la democracia Contra Autodestarismo De Putin Les voy a recordar Guatemala En el 54 Pequeñas cositas Que voy a decir ¿No es cierto? Este Invasiones de Estados Unidos Los paladines De la democracia En los últimos 70 años Guatemala En el 54 Indonesia En el 58 Cuba En el 61 Guatemala En el 60 Congo En el 64 Laos En el 64 En el 63 Vietnam Ya lo conocemos todos En el 61 En el 63 Camboya Guatemala Granada Libia El Salvador Nicaragua Panamá Irak Kuwait Somalia Bosnia Sudán Afganistán Yugoslavia Yemen Irak Irak En dos oportunidades Y durante muchos años Afganistán Durante 14 años Pakistán Somalia Yemen Libia Siria Hace poco 2014 2015 Estos son los paladines De la democracia Los que Este Pregonan ¿No es cierto? Que hay civiles muertos Bueno Acá hay decenas Centenares De civiles muertos En todo el mundo En los últimos 50 años De esto ¿Quién se hace cargo? Estados Unidos Naciones Unidas La OTAN ¿Quién se hace cargo? Los países que hablan De la democracia Los neoliberales Que hablan de la democracia Y hablan de la libertad Individual Y hablan ¿No es cierto? De proteger Los derechos humanos En el mundo Bueno Estos Estos son los derechos humanos Que ha protegido Estados Unidos Que no Por supuesto No ha protegido ¿No es cierto? Que han defendido En base Y estos son algunos ejemplos Hay muchos más De 200 Cerca de 280 Intervenciones militares El 80% Han sido iniciadas Por Estados Unidos Es decir Un país Que permanentemente Ha agredido Al mundo Al mundo Hoy en día Porque Rusia Está defendiendo Sus límites Territoriales Hace De esto Un problema global Pero ojo Ojo Porque acá entramos En otro escenario Que es El escenario Digamos Estratégico A nivel Global Y yo Recuerdo Y digo siempre Ojalá que terminemos Rápido esta guerra Primero Porque nadie Quiere una guerra Segundo Por las consecuencias Que trae especialmente De vidas humanas Pero segundo Por lo que puede Implicar esto Rusia No va a ceder Bajo ninguna presión Ni de Estados Unidos Ni de la OTAN Y Rusia Tiene tanto armamento Nuclear Como tiene Estados Unidos Y ahora Se ha grabado El problema Porque Rusia Se ha ido No sé Ha dejado De pertenecer Al grupo De control De armamento Nuclear Que se había propuesto Hasta el año 2026 Es decir Rusia dice Yo ahora No pertenezco más A ese grupo Nadie me controla Y yo voy a hacer El armamento Nuclear Que yo quiero Porque Occidente Quiere acabar Con Rusia Esto es lo que Está diciendo Putin Occidente quiere Acabar con Rusia Y yo voy a Defender a Rusia Entonces Tenemos que entender Que acá Ha pasado Algo que no había Pasado antes En los últimos 50 O 70 años Un país Que ha sido potencia Como es Rusia Ex Unión Soviética Pero un país Que ha sido potencia Que ha parado Las invasiones De Napoleón Y de Hitler Se ha plantado Frente al mundo Y le ha dicho Estados Unidos Hasta acá Learon Entonces esto Esto que hoy No se ve En su totalidad Es lo que está Atrás De digamos De todo el problema Rusia China India Irán Es decir El conjunto de naciones Que se están Conformando Y conformando Un bloque En donde Le van a estar Diciendo Estados Unidos Hasta acá Terminamos Estados Unidos No tiene autoridad Moral Para hablar De democracia Ni hablar De los derechos Humanos Ni hablar De intervenciones Militares Cuando dicen Putin es un asesino ¿Quién va a juzgar A todos estos presidentes De Estados Unidos Desde el año 50 Hasta la fecha Que han invadido Decenas y decenas De países Causando miles De muertos Nadie Entonces Dejemos De ser Tan hipócritas En la información Especialmente En el mundo occidental Donde Permanentemente Se lo juzga Se lo ve a Putin Como un Hitler O como esto O como aquello Porque simplemente Retomó territorio Que le son propios Y son pro-rusos Pero aparte de eso Está defendiendo Su Su territorio Su País De una posible Invasión De la OTAN Es decir Se lo aclaró Rusia En forma reiterada A Putin Hasta acá llegaron No avancen más Sin embargo Querían Este Anexar A Ucrania No solamente A la Unión Europea Sino A la OTAN Es decir Esto Esta Esta permanente Digamos Provocación De la OTAN De Estados Unidos En Inglaterra Ha provocado Que hace un año Se inicia Esta guerra Que todavía No ha terminado Pero yo vuelvo a repetir No Putin No va a ceder No va a ceder Y Estados Unidos Sabe que La potencia nuclear En el mundo Equiparado Equiparado a ello Es Rusia Y en este momento También Con el agravante De que China Está Digamos Afianzando Más fuertemente Los relaciones Con Rusia Y diciendo De Estados Unidos Ojo Claro Ellos tienen A Taiwán Como problema Ahí Pero ojo Con meterse Porque nosotros Vamos a apoyar Militariamente A Rusia Cuestión Que está En la agenda Permanente En este momento De Estados Unidos Porque es una de las cosas Que no quieren Así que Esta guerra Es una guerra Que va a recordarse Por los siglos De los siglos Porque ha marcado Un nuevo periodo Geopolítico En el mundo Se acabó El mundo unilateral Comienza el mundo Ultilateral Para beneficios De muchos Entre ellos Nosotros Y para perjuicios De algunos Entre ellos Los que han manejado Y dominado el mundo En los últimos 70 años César Buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andás? ¿Qué tal Tomás? Muy bien ¿Cómo lees En torno a esto De la multipolaridad Y el mundo unipolar Que quiere Estados Unidos Las declaraciones Que había hecho Hace un tiempo Laura Richardson ¿No? De Estados Unidos Sobre ¿Cuál es la La importancia De nuestra región ¿No? De América Latina Para ellos ¿No? Claro, bueno ¿Cómo ves Eso en este momento ¿No? En este momento Del mundo Bueno Yo le Le recuerdo Que Estados Unidos Tuvo mucho interés En nuestro Continente Digamos Llamemos Centroamericano Sudamericano Este Durante los años Setenta En lo que se llamó La Guerra Fría Por este ¿No? Lo que ellos decían En el avance Del comunismo En el continente Entonces Ellos eran Los paladines De la democracia Y por supuesto Fomentaron Todos los golpes De Estado En todos los países Del continente Eso después Lo dejaron ¿No es cierto? Porque hubo otros Otros elementos Ya no eran los militares Ya eran los jueces Eran otros poderes Los que Los que le hacían Los favores A Estados Unidos Y ahora Ha vuelto Fuertemente El comando sur ¿No es cierto? A decirle a nuestro A nuestro continente Bueno Ahora nos vuelven A preocupar De vuelta ustedes Mejor dicho Estamos preocupados Por los recursos Que ustedes tienen Porque pueden ser Pueden afectar Nuestra seguridad nacional Y por supuesto Están viendo Como China Y Rusia De a poquito ¿No es cierto? Han empezado A intervenir O han empezado Digamos A participar En algunas actividades En el continente Entonces Sale esta Esta señora Diciendo que Enumerando Los recursos naturales Como propios Enumerando recursos naturales Ya sea No habla solamente Del litio Habla del agua dulce Habla del petróleo Habla de Bueno De todas las cuestiones Que son nuestras Como un poco De ellos también Y que ellos ¿No es cierto? Por eso les interesa Esta parte del continente Y por eso Están ¿No es cierto? Fuertemente presionándose A través de sus embajadores Por ejemplo El embajador Norteamericano Acá en la Argentina La verdad Que yo no entiendo ¿Cuál es la injerencia? ¿No es cierto? ¿Cuál es? ¿Por qué los políticos Argentinos Son tan Vamos a poner Un término Son tan Este Digamos Genuflexos ¿No es cierto? Que permiten Que un embajador De otro país Por más que sea Estados Unidos Intervenga De la forma Que está interviniendo En la política Interna Bueno Esto forma parte De todo ¿No es cierto? De lo que Estados Unidos Está promoviendo Hacia Nuestro continente Vamos ahora Por los recursos Naturales Los recursos Estratégicos Porque pueden ser De nuestro interés Ahora ya estamos Perdiendo No perdiendo Ya estamos Con problemas ¿No es cierto? En el este O en Asia Estamos con problemas Con la guerra Con Rusia Estamos con problemas Con Europa Una Europa Que está de caída Que está de caída No solamente En la parte alimenticia En la parte energética En muchas otras cuestiones Entonces venimos Por ustedes Que es el continente Joven de vuelta Vuelven por nosotros Así que Esto es para los sectores Y para que tengamos En cuenta Cuando yo digo Este mundo Que se viene Este nuevo mundo Que se viene Este mundo multilateral ¿En dónde vamos A estar ubicados? Vamos a seguir Jugando ¿No es cierto? A ser los mejores Alumnos de Estados Unidos ¿O vamos a entender Que nosotros tenemos Que plantarnos Frente al mundo Un país soberano Y decirle a todos Los países del mundo Acá estamos Negociamos con todos Con Estados Unidos también Pero con Rusia Con China Con India Con Irán Con todos los demás Con todos los que no Quieren Estados Unidos Que nosotros Negociamos Porque ellos quieren Exclusividad Exacto César Y una última Que tiene que ver De alguna forma Con lo que decís Porque hoy Se cumplen Dos aniversarios Dos nacimientos Muy especiales Que son los De General San Martín Y Y de Néstor Kirchner Me gustaría Que digas algo De cada uno De ellos Bueno De San Martín ¿Qué más puedo decir? ¿No es cierto? Que este Como todos Lo consideramos Este El gran El gran héroe El gran El gran paladín De nuestra De nuestra querida patria El gran ejemplo ¿No es cierto? A imitar Y a seguir El que no se doblegó Ante intereses Extranjeros El que no se doblegó Ante intereses De otras potencias El que Digamos Dió Todo Incluyendo ¿No es cierto? Este Su vida Porque Corrió peligro Su vida En muchas Muchas oportunidades Y aparte de eso ¿No es cierto? Lo sufrió de viejo Por supuesto que El recuerdo Para el más grande Para el más grande De los argentinos Y Este Y que Por supuesto Que esto Es una cuestión Que tendrían Nuestros Institutos Educativos Que tanto Y los Los congresistas Los políticos Que tanto Digamos Hablan sobre La cuestión La educación Y demás Volver un poco Sobre las raíces De nuestra nacionalidad Explicar un poco Más A nuestros A nuestros hijos A nuestros nietos A los chicos ¿Qué significó San Martín? ¿Qué significaron Los grandes héroes? Yo digo Empezando por San Martín Porque hoy es el día de él Pero bueno Digamos Yendo por muchos más Los caudillos federales Belgrano Etcétera Que se está dejando Un poco de lado Todo eso En beneficio De otras cuestiones Que son bastante secundarias De Néstor Bueno Ustedes Todos Todos sabemos bien La situación Crítica Que atravesaron Otro país A principios De este siglo En 2000 2001 2002 En donde pedían Que se vean Todos los políticos Cuando llegó Néstor Que hizo Un cambio radical En la política Que volvió a hacer Creer a mucha gente En la política Y que Digamos Se ocupó nuevamente De las cuestiones Que hacen A la patria Que es el pueblo argentino Por supuesto El mejor recuerdo Hacia Néstor Y toda su política Especialmente En lo concerniente A la política No solamente A la política social Sino A la política Digamos De Pararse frente A Estamos hablando Un poco recién Pararse frente A los que mandan A los imperios Como pasó ¿No cierto? Ustedes recuerdan A cumbre En Mar del Plata Pararse Y decirle no Hasta acá Nosotros somos Independientes Somos soberanos Queremos una patria Justa Libre Y soberana Como decía el general Y este Y se plantó Muy bien Así que Mis mejores recuerdos Para ellos Por supuesto Como repito San Martín Debería Deberían ser Debería ser Más estudiado Por nuestros Nuestros queridos chicos Por nuestros queridos jóvenes Y con esto Nosotros Mejor De recuerdos Como políticos De los últimos De los últimos años Que inició Una nueva etapa Y que Bueno Con los avatares Que estamos teniendo En este momento Parecería que todo Se está un poco Derrumbando Esperemos que no sea así ¿No? César Milani Te agradecemos mucho Como siempre Estos minutos Que nos hacen Radio Rebelde Bueno Un abrazo para todos Abrazo grande Paso Bueno El ex jefe del ejército De San Milani Primero Desarrollando Sus ideas Sobre la guerra En Ucrania Y Rusia Por allí Y después Bueno Con las dos Las dos Aniversarios Que hay hoy Cumpleaño de Néstor Y hablando También Nada más y nada menos Del general San Martín San Martín Ruas Caso Dos